Hola que tal amigos Gadgers, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Eduardo. Durante las últimas semanas he estado probando el Huawei P40 Pro, así que hoy les voy a contar mi análisis, les voy a explicar los puntos buenos, los puntos no tan buenos que tiene este último dispositivo de Huawei. Así que vamos con el análisis. Como siempre empezamos por el apartado del diseño y en este caso me ha gustado mucho el diseño, como siempre es un terminal de gama muy alto, tenemos materiales premium, cristal, metal, es un terminal que se siente muy bien a la mano, muy firme, muy sólido, pero que puede ser un poco resbaloso, no tanto en las manos sino en las superficies donde lo dejas, va a depender por ejemplo en la ropa, en algunos bolsillos o si lo dejas sobre el sofá y hay una especie de caída también puede ser que se empiece a resbalar. El cristal posterior también se puede ensuciar un poco, así que hay que tener cuidado con eso y por lo demás pues en la parte delantera dejamos de lado el notch que teníamos en el P30 Pro y ahora tenemos las cámaras incrustadas hacia el lado izquierdo de la pantalla que de hecho se ve muy bien y es un diseño muy interesante. Los marcos también se han visto optimizados y además son curvos en todos los lados, no solamente hacia los lados derecho e izquierdo sino también hacia arriba y hacia abajo tenemos curvas que lo hacen muy atractivo, que hacen muy bonito, no es tan curvado como el Mate 30 por ejemplo, el Mate 30 Pro, pero sí tiene unas curvas muy interesantes que nos permiten apreciar la pantalla también de mejor forma. En la parte posterior tenemos esta área de las cámaras que es un rectángulo que sobresale un poco del cuerpo, es un rectángulo un poquito más ancho del que teníamos en el P30 Pro porque de hecho ahora tenemos un sensor más, un lente más y también el flash LED se incluía dentro de esta zona. Hacia los lados, me gusta en el lado derecho que tenemos junto al botón de bloqueo-desbloqueo, tenemos el botón de subir y bajar el volumen, lo cual me parece muy cómodo para controlar el celular con una sola mano. Hacia arriba tenemos el sensor de infrarrojos y un micrófono y abajo tenemos la ranura para la tarjeta nano SIM y también para la expansión de memoria por tarjetas MN Card de Huawei. Tenemos también el puerto para carga que es USB tipo C y tenemos el parlante multimedia que es el único parlante físico que tenemos en el dispositivo y ojo que como siempre ya debemos estar acostumbrados, estos no tenemos una jack de 3.5 milímetros para la entrada y salida de audio. En términos generales me parece el terminal más bonito que ha hecho Huawei junto con el Mate 30 Pro, de hecho del Mate 30 Pro me gusta más el diseño posterior con las cámaras en un arreglo circular, pero por enfrente me parece que el P30 Pro es muy bonito y en general el diseño es muy premium, muy agradable. Además es importante saber que este celular cuenta con certificación IP68 para estar protegido contra el agua y el polvo. Bien, hablemos ahora de la pantalla que de hecho me parece muy interesante, es una pantalla muy bonita y es algo en lo que Huawei ya realmente nos sorprende porque en los últimos años nos ha dado pantallas muy bonitas. Aquí también se repite el uso de un panel OLED, pero en este caso tenemos un panel OLED de 6.58 pulgadas, la resolución es Full HD+, la que es 2640 x 1200 píxeles, lo cual nos da una densidad de píxeles de 444 puntos por pulgada. Efectivamente, bueno, no estamos dando el salto al 2K o al 4K, pero me parece que es una pantalla que se ve muy bien. La principal mejora proviene de que ahora la pantalla tiene una tasa de refresco de 90 Hz, así que esto nos permite una mayor fluidez en el uso del sistema, también para ver contenidos. De hecho, hay marcas que ahora tienen una mayor tasa de refresco en sus pantallas, pero me parece un buen salto el que ha dado Huawei. Por supuesto, tal vez esperamos más, vamos a ver si en el Mate 40 Pro nos dan una mejor tasa de refresco de pantalla, tal vez 120 o 140, 144, como podemos tener en otras marcas. También se aprovecha el panel OLED con la función de pantalla siempre encendida, que nos muestren ciertos indicadores, también algunas animaciones o dibujos. Es muy interesante, también podemos personalizar esto, incluso podemos personalizar la animación de la huella dactilar que viene en la pantalla, por cierto, y que funciona bastante bien. De hecho, me gustan a mí en lo particular las pantallas que tienen los colores un poquito saturados, y en este caso el panel OLED que usa Huawei tiene los colores que resaltan de forma muy bonita, muy adecuada, no es algo exageradamente saturado, así que va muy bien. También en todo caso por software puedes controlar la saturación de colores y la tonalidad, también hacerlo más frío, más cálido, dependiendo de lo que te guste. También tenemos un modo para proteger los ojos cuando tenemos poca luz, que es este modo de descanso visual, y además también tenemos tema oscuro, el cual particularmente me encanta, yo siempre uso en todos los celulares, siempre lo llevo con el modo oscuro activado, porque me gusta que no brille tanto la pantalla y porque además pues ahorra un poco de batería. El punto del software es sin duda el donde se ha producido más debate en los últimos terminales de Huawei. Bueno, aquí al igual que en el Mate 30 Pro no tenemos la certificación de Google, no tenemos las aplicaciones ni los servicios de Google, pero sí que quede muy claro que se trata de un terminal con Android, pero es un terminal con Android sin los servicios, sin las aplicaciones de Google. Ahora, ojo, tenemos en MUI 10.1 como capa de personalización, que es una capa de personalización que ha evolucionado muy bien, tal vez no sea la más bonita para todos, pero me parece bastante adecuada, bastante fluida, creo que ha ido mejorando poco a poco, y ahora también nos ofrece muchas opciones de personalización, podemos cambiar ciertas cosas. Podemos cambiar no solamente el fondo de pantalla, sino también los temas, no podemos descargar temas, iconos, lo cual está muy interesante. Ahora, por supuesto, la gran pregunta es, pues no tenemos Play Store, para ver cómo descargamos las aplicaciones, pues tenemos la Huawei App Gallery, que es esta tienda de aplicaciones de Huawei que nos da muchas opciones, y bueno, para los desarrolladores está Huawei Mobile Services, que son estos servicios con los que Huawei está impulsando a que los desarrolladores coloquen sus aplicaciones en la tienda, en la App Gallery, así que bueno, aquí he encontrado muchas aplicaciones de bancos nacionales, de AFPs, de cajas, de entidades del estado, también como la Sunat, como la Reniek, la aplicación de Cineplanet, aplicaciones de taxi como InDriver o Taxi satelital, las aplicaciones para compras como Linio, Aliexpress, Amazon, Banggood, también tenemos redes sociales como TikTok, Snapchat, tenemos Zoom, que también está muy de moda, esa es una de las aplicaciones que recién ha llegado a la App Gallery, y por supuesto tenemos juegos, juegos muy interesantes, como Free Fire, como Fortnite, como Saint Seiya, así que no está tan mal, y en todo caso también tenemos la posibilidad de instalar, que es algo que yo siempre uso, la Amazon App Store, donde puedes encontrar aplicaciones como las de Facebook, Instagram, Messenger, Spotify, están muchas aplicaciones, juegos también como Fortnite, que también he podido descargar, y pues me ha ido muy bien, de hecho bueno, Fortnite está en la App Gallery, pero en la tienda de Amazon, tenemos Prime Video, tenemos PUBG, tenemos Outlook, OneDrive, Skype, así que por ese lado no nos va tan mal, y en todo caso pues también, cuando hacemos la configuración inicial, podemos utilizar Phone Clone, y pasar las aplicaciones de nuestro antiguo celular, al P40 Pro, en mi caso lo utilicé con WhatsApp, además bueno, WhatsApp nos da la posibilidad de descargar el APK, directamente desde su página web, la versión oficial, y podemos tener ahí nuestras conversaciones, también pasé con Phone Clone Call of Duty, y funcionó muy bien, sin ningún problema, me dan la posibilidad de loguearte con Facebook, con la cuenta de Huawei, o como invitado, y no hay ningún problema para que puedas jugar, digamos a través de programas, que pasas con Phone Clone, también pasé Twitter, y no hubo ningún problema, también Huawei nos ha dado recientemente, la opción de utilizar App Seeker, que es esta aplicación, que nos permite buscar APKs, en otras tiendas, y poder descargarlas al celular, para utilizarlas con total normalidad, por supuesto hay aplicaciones, que no van a funcionar, por no tener los servicios de Google, como por ejemplo me pasó con Anchor, que es esta aplicación, con la cual subimos los podcasts de Gadgers, y también con algunas aplicaciones de Google, que se llegaron a pasar por Phone Clone, como YouTube Studio, pero que al abrirla no funcionaba evidentemente, así que bueno, puede por ahí haber ciertas limitaciones, evidentemente no tenemos todas las aplicaciones, que podríamos encontrar en la Play Store, en las opciones que nos da Huawei, por lo menos en App Gallery, o en la Amazon App Store, pero tenemos la posibilidad de descargar APKs, de tiendas, de terceras tiendas, de tiendas de terceros, y en todo caso pues también hay métodos en YouTube, en Internet ustedes pueden encontrar, métodos por los cuales se pueden instalar, los servicios de Google, en mi caso personal preferí no hacerlo, porque quería contarle la experiencia, de un usuario común, digamos que simplemente tiene el celular, y bueno lo usa con las aplicaciones que tiene, con las formas más sencillas de usarlo, que para mí las formas más sencillas, son la App Gallery, la Amazon App Store, y por ahí utilizando App Seeker, que nos permite descargar APKs, y utilizarlo sin ningún problema, ahora un tema siempre que se pregunta, es el respecto a Netflix, Netflix lo pasé con PhoneClone, pasé la versión de otro celular, y funcionó bien, salvo por el tema de que en streaming, no te deja reproducir en vídeo, a una calidad superior a la SD, digamos no te permite llegar, a resoluciones de Full HD o 4K, pero puedes descargar contenido, y ahí aparece la opción de alta, bueno no dice exactamente si es Full HD o mayor, pero en la configuración, para la descarga de contenido, de series de películas, te da la opción de poner en calidad alta, para que se descargue, y así puedas ver los contenidos, así que por el lado de Netflix, tampoco tuve mayor problema, igual no es que suele haber Netflix, o Prime Video regularmente en el celular, sino que prefiero hacerlo en un Smart TV, bueno por supuesto Huawei, también nos da sus propias opciones, de navegador, por supuesto también tenemos Huawei Music, que nos permite escuchar música, es una especie de Spotify, pero propietario de Huawei, que ya está disponible acá en el Perú, lo que no está disponible todavía es Huawei Video, que es un servicio también de streaming, que Huawei está impulsando en la región, está en algunos países, pero no está todavía en el Perú, vamos a esperar que llegue próximamente, y bueno también algo que me gustó mucho, que de hecho ya les conté en la reseña, de la Matebook de 14, es que tenemos Huawei Share, el Huawei P40 Pro es compatible también con Huawei Share, lo podemos conectar inalámbricamente a la laptop, y con esto puedes compartir archivos, y controlar incluso el celular a través de la laptop, directamente desde la laptop, y así que es una buena integración, Huawei está tratando de fomentar mucho su ecosistema, y me parece que Huawei Share funciona muy muy bien, es una solución inalámbrica, te permite pasar archivos del celular a la computadora, y viceversa de forma muy muy rápida, así que esto me ha gustado mucho también. Bien, ahora hablemos del rendimiento, y en el caso del rendimiento, bueno hay que mencionar primero el apartado del hardware que tenemos en este caso, y aquí hay que mencionar que tenemos el Kirin 990 5G, como cerebro del P40 Pro, esta es una versión un poquito mejorada, respecto al Kirin 990 que vimos en el Mate 30 Pro, de hecho tenemos una CPU construida a 7 nanómetros, que va hasta los 2.86 GHz, en sus dos núcleos más rápidos, hasta 2.36 GHz en los núcleos intermedios, y hasta 1.95 GHz en los cuatro núcleos de menor capacidad. La GPU es la Mali G76, que tiene 16 núcleos, y pues tenemos también la unidad de procesamiento de red neuronal, que nos permite, que nos da todas estas opciones de inteligencia artificial, para optimizar el sistema, para mejorar la experiencia de uso. La memoria RAM es de 8 GB, y la memoria interna, la memoria ROM es de 256 GB, lo cual me parece a mí, en realidad suficiente, para estar tranquilamente un año, incluso grabando videos, fotos, y pues después podemos ir respaldando nuestra información, en caso seamos muy intensivos en grabar, de repente en grabar en 4K, incluso, pues yo creo que con los 256 GB, es más que suficiente, o en todo caso, pues podemos comprar una tarjeta NM Card, en este caso, bueno, aunque no es tan fácil de conseguir. Bueno, entonces, con todo este hardware, no he tenido ningún problema en todos los juegos, he probado Asphalt 9, he probado PUBG, he probado Fortnite, he probado Call of Duty, todos los he puesto en la máxima resolución, cuando ha sido posible, y pues ha funcionado todo muy bien, muy fluido, no he notado, en realidad, caídas de cuadros por segundo, en realidad, no he notado ralentizaciones, todo ha ido muy fluido, tampoco se ha calentado, incluso pasando un buen rato jugando con estos juegos, no se ha llegado a calentar el celular, y eso me pareció bastante bien, porque, de alguna manera, nos muestra toda la potencia que tiene el P40 Pro. Por el lado de la conectividad, pues estamos completos, no nos falta nada, en realidad, tenemos incluso 5G en este celular, obviamente, la red todavía no está disponible aquí, así que no va a funcionar, pero es un celular muy completo, que tiene todo, giroscopio, brújula, sensor de proximidad, sensor de infrarrojo, como ya había mencionado, sensor de luz ambiental, barómetro, tenemos todos los, para la geolocalización, tenemos GPS, y muchas otras opciones más, tenemos WiFi 6, ¿no? que es hasta el estándar AX, ¿no? El 802.11.AX, y es dual band, en la banda de 2.4 GHz, y en la banda de 5 GHz, ¿no? Tenemos el Bluetooth 5.1, y obviamente, pues funciona con 4G, y con 4.5G, además de voz por LT, bueno, esto ya depende del operador que tengas, ¿no? Por el lado de la seguridad biométrica, tenemos el sensor de huellas en pantalla, que me pareció muy bueno, muy rápido, cada vez extraño menos, creo, los sensores de huellas físicos, y además tenemos, pues también, el reconocimiento facial, que es muy rápido, yo diría que casi tan bueno como el Mate 30, tenemos este reconocimiento por infrarrojos, que incluso nos permite que el celular no reconozca con luz casi nula, incluso casi oscuras con apenas la luz de la pantalla, el celular nos va a reconocer y muy fácil, muy rápido, sin ningún problema. Bien, llegamos al apartado de las cámaras, que es uno de los que más me ha gustado, aquí tenemos, hay que destacar que en la parte trasera, está compuesto por 4 lentes, tenemos el lente principal, que es el llamado cámara ultra visión, tiene 50 megapíxeles de resolución, tiene una apertura de f1.9, mucha luminosidad, y tiene estabilización óptica, el segundo lente es un ultra gran angular, que es el llamado cámara de cine, que tiene 40 megapíxeles, con apertura de f1.8, y el tercer lente es un telefoto, que se llama super sensing, y que de alguna manera, pues es el que nos da el zoom óptico de hasta 5x, y que cuenta con 12 megapíxeles, así como apertura de f3.4, esto no es tan luminoso, pero igual en la noche incluso funciona muy bien el zoom, y además también tiene estabilización óptica, y finalmente también tenemos un sensor de profundidad, que bueno, no nos especifican cuántos megapíxeles tiene, pero es que es el que nos permite hacer los modos de desenfoque, este desenfoque de profundidad 3D, y ojo con el zoom, que si bien a nivel óptico es de 5 aumentos, a nivel híbrido es de 10 aumentos, y pues de ahí va hasta los 50 aumentos, y funciona muy bien, en realidad también hasta los 50 aumentos, me parece que funciona muy bien, sobre todo en 5 y 10, es muy bueno, muy bueno, se sacan fotos muy buenas con este zoom, y la grabación de vídeo por supuesto es en 4K, a 60 fotogramas por segundo, que es lo máximo que puede llegar, por el lado de la cámara delantera, tenemos 32 megapíxeles, y la apertura es de f2.2, y también tenemos un segundo lente, que bueno, si bien es cierto no nos dicen cuántos megapíxeles tiene, pero lo importante es que este lente, también nos sirve para el modo profundidad, con la cámara delantera, también podemos grabar en 4K, a 60 fotogramas por segundo, ahora la aplicación de cámara es muy similar, a la que ya vimos en el Mate 30 Pro, tenemos pues muchos modos, tenemos incluso el modo profesional, que nos sirve tanto para vídeo, como para fotografía, tenemos modo retrato, modo apertura, para los desenfoques, el modo pintura de luz, que es tradicional, ya en Huawei, HDR, cámara lenta, cámara rápida, que no el famoso timelapse, tenemos foto en movimiento, filtros, tenemos la posibilidad de grabar vídeo en dos vistas, utilizando los dos sensores, tenemos el escáner de documentos, tenemos los lentes de realidad aumentada, y monocromático, hay realmente muchas opciones, y sin duda además, también tenemos muchas opciones, no solamente antes de tomar la foto, sino también después, porque tenemos muchas opciones de edición de foto, incluso con la posibilidad de eliminar los reflejos, si tomamos las fotos, a través de los vidrios de una ventana, por ejemplo, o de quitar a alguna persona, que se cruce dentro de la toma, si hablamos de resultados, pues he quedado muy satisfecho, sin duda, estamos ante uno de los mejores smartphones, para tomar fotos, en lo que va del año, de los que he probado, que pues nos permiten tener fotos muy reales, con muy buenos colores, con muy buen rango dinámico, con un excelente balance de blancos, con muy buena luminosidad, las fotos, si bien es cierto, salen en 12.5 megapíxeles, pues podemos utilizar, podemos configurarlo, para aprovechar al máximo, y tomar fotos en 50 megapíxeles, pero esta es una opción que hay que activar, porque de hecho, lo que hace con normalmente los sensores, de hecho, lo que hacen normalmente los lentes, pues es, si bien es cierto, son de 50 megapíxeles, juntan, ¿no? para darnos una foto con mayor claridad, con mayor detalle, solamente de 12.5 megapíxeles, que obviamente va a pesar menos, pero que aprovecha todos estos 50 megapíxeles, que tenemos como máximo, para captar todo el detalle, y entregarnos una foto optimizada, a través de la inteligencia artificial, incluso, me ha gustado mucho, creo que ese es el mejor celular, o creo que Huawei hace los mejores celulares, para tomar fotos con muy poca luz, incluso, uno en la cámara, en la pantalla, con los ojos, no ve casi nada, y pues cuando toma la foto, puede ver, los objetos, que uno estaba apuntando con la cámara, me parece muy, muy, muy bueno, la capacidad de este celular, para tomar fotos, con poca luz, con luz muy bajita, las fotos salen muy bien claras, incluso, ni siquiera hay que utilizar, en muchos casos, el modo noche, igual está ahí el modo noche, para, en algunos casos, mejora mucho la foto, que vamos a tomar, en otros, me parece que no hay mucha diferencia, pero en algunos momentos, si, es indispensable utilizar este modo noche, porque nos va a dar mejores resultados, en el caso del modo desenfoque, no he notado muchas diferencias, respecto al Mate 30 Pro, me parece que va muy bien, pero hay que tener en cuenta, que no basta con activar el modo desenfoque, sobre todo en la parte de modo retrato, no basta con activarlo, sino que hay que ponerle, de todas maneras, alguno de los efectos, por ejemplo, tiene un efecto de círculo, efecto de corazones, hay que activar alguno de estos efectos, para que pueda salir, la foto con, la parte posterior desenfocada, y la persona enfocada, así que ojo con eso también, y esto funciona igual, con la cámara delantera, en la cámara delantera, también tenemos, modo retrato, lo que no tenemos, es modo apertura, porque el modo apertura, está especialmente pensado, para tomar fotos a objetos, así que con la cámara delantera, obviamente no vamos a tomar fotos a objetos, y por eso solamente el modo retrato, funciona en la cámara delantera, en lo que respecta el video, además de grabar en 4K, 60 cuadros por segundo, tenemos la cámara super lenta, que nos permite grabar, hasta 7680 fotogramas por segundo, y en Full HD, ojo que por defecto, cuando activamos esta capacidad, se pone la resolución en HD, pero podemos nosotros configurarla, hasta Full HD, obviamente para tomar, este tipo de videos, en cámara muy lenta, vamos a necesitar mucha luz, y el modo timelapse, también me gustó mucho, porque es muy configurable, podemos configurar muchos aspectos, de la captura de estos videos, así que me parece muy bien, acá les estoy dejando, unos ejemplos de timelapse, y de cámara lenta, y de cámara lenta, ahora hablando de estabilización, me parece bastante adecuada, sobre todo, cuando utilizamos el lente, gran angular, cuando utilizamos el ultra gran angular, me parece que, pierde un poquito de estabilización, pero igual, es un teléfono muy bueno, para grabar video, me gusta mucho, la calidad, sobre todo en 4K, grabar los videos, de forma excelente, y bueno, con poca luz, ya cabe un poco la calidad, vemos un poco, de grano por ahí, se pierde un poco de estabilización, pero bueno, eso es algo normal, en realidad, con cualquier smartphone, pero de todas maneras, creo que en los últimos años, Huawei ha mostrado un avance muy importante, en lo que respecta a la grabación de video, ahora pasando al apartado del sonido, es importante considerar, que solamente tenemos un parlante, de hecho ya lo había dicho antes, que está en la parte de abajo, en la parte superior, para las llamadas, no tenemos un parlante, sino que si es una tecnología, para que podamos escuchar, las llamadas, a través de la pantalla, así que, esto es algo, que bueno, ya no es tan novedoso en Huawei, hubiera gustado, que tengamos altavoces estéreo, porque si bien es cierto, el altavoz que tenemos, funciona muy bien, creo que hubiera podido mejorar, si tuviéramos sonido estéreo, no de hecho, en el altavoz, que viene incorporado, suena con muy buena nitidez, con muy buena calidad, un adecuado rango de frecuencias también, pero como les digo, me hubiera gustado, tener sonido estéreo, ya bueno, por otro lado, no tenemos jack de 3.5 milímetros, los audífonos, por USB tipo C, que se incluyen, suenan muy bien, y pues cuando conectamos audífonos, nos permiten tener, las mejoras de Huawei Histen, que podemos ahí elegir, algunos modos, como audio 3D, por ejemplo, para simular mayor profundidad de campo, un sonido natural, y también un sonido estándar, además podemos activar, el modo Soundbuster, que nos permite, escuchar el entorno, a través de, los micrófonos de los audífonos, como lo de los Freebats 3, por ejemplo, de Huawei, finalmente, en el apartado de la batería, me gustó muchísimo, también la duración de la batería, que tenía el Huawei P40 Pro, y la carga rápida, en el caso de la batería, primero hay que tener en cuenta, que tenemos una capacidad, de almacenamiento, de 4200 miliamperios hora, la carga rápida de Huawei, la super charge, hasta 40 watts, que es un cargador, que viene incluido en la caja, y la carga inalámbrica rápida, es de 27 watts, así como también tenemos, la capacidad de carga inalámbrica inversa, es decir, podemos utilizar el smartphone, para darle energía, a otros dispositivos, como los Huawei Freebats 3, con respecto a la carga inalámbrica inversa, lo que no me gustó mucho, es que para activarla, hay que entrar a la configuración de batería, es un proceso de 2 o 3 o 4 pasos, que hay que hacer, cuando podría hacerse, desde la barra de notificaciones, deslizando, activando solamente un botón, como tenemos en otras marcas, en cuanto a la duración de batería, pues, normalmente, en estos días, he llegado con el 40%, casi sin ningún problema, entre 40 y 30% al final del día, un día, de hecho, a propósito, quise bajar la batería, lo más que pude, y, logré casi 8 horas y media, de pantalla encendida, y todavía me quedaba 5%, y pues, para la carga rápida, pasé del 5 al 79%, en apenas media hora, y la carga se completó al 100% en una hora nada más, así que, esto me pareció excelente, a pesar de tener una batería grande, se carga muy rápido, por supuesto, eso se logra solamente con el cargador, y los cables oficiales, que incluye Huawei, en conclusión, creo que el Huawei P40 Pro, se consolida como uno de los mejores smartphones del año, o por lo menos, de esta parte del año, hay muy pocos puntos flacos, de los cuales podríamos hablar, lo podríamos resumir al P40 Pro, como un terminal muy bonito, con un diseño muy muy bonito, con uno de los mejores juegos de cámaras para foto, en casi cualquier condición de luz, con buena, muy buena grabación de vídeo, con una extraordinaria batería, además de un rendimiento brutal, que no se detiene ante nada, ninguna aplicación, hace que pierda potencia este celular, y también con una excelente pantalla, a lo cual Huawei ya nos tiene acostumbrados, por supuesto, hay algunos aspectos que, por ahí todavía, podríamos esperar, como una mejor tasa de refresco, de la pantalla, como sonido multimedia, en estéreo, por supuesto, también un punto, en el cual todavía, estamos ahí, pendientes de mejoras, respecto al software, ahora que no tenemos los servicios, ni las aplicaciones de Google, hay todavía algunos pasos, por ahí por realizar, para tener más aplicaciones, pero yo creo que esto, también es muy relativo, hay personas a las cuales, les va a afectar más, hay personas a las cuales no, yo estos días, lo he venido usando, y no he tenido prácticamente, ningún problema, hay aplicaciones que, pues si bien no están, se pueden utilizar, a partir del navegador, y pues como les digo, este apartado del software, es muy relativo, depende de los usos, de las personas, hay algunos a las que los va a afectar más, hay algunos a los que no tanto, y algunos que nada, ya depende de tú, lo que valores más, si valoras más, todo lo que tiene, por el lado del hardware, o si valoras más, pues este tema, de las aplicaciones, y los servicios de Google, que no están presentes, así que bueno amigos, espero que les haya gustado, esta reseña, si fue así, no se olviden de ponerle, pulgar arriba, no se olviden de comentar, dejar sus impresiones, qué es lo que opinan ustedes, desde el celular, por supuesto, los invito a suscribirse al canal, activar las notificaciones, y conmigo será, hasta la próxima.